Música Y sí me gustaría, bueno, pues apuntar una serie de valoraciones o de reflexiones sobre lo que ha significado la presentación del informe definitivo. La petición que hizo el Grupo Socialista de un Pleno Extraordinario para que nos contara el equipo de Gobierno aquellos detalles que apuntaban ya el preinforme de la Cámara de Cuentas. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular después de la presentación definitiva del informe de la Cámara de Cuentas es pedir perdón. Y tiene que pedir perdón en primer lugar a los ciudadanos, a los ciudadanos de Alcalá. Y se lo tiene que pedir por muchos años seguidos de presupuestos irreales, de presupuestos deficitarios que han llevado al Ayuntamiento a una situación económica lamentable. Tiene que pedir perdón por su gestión, tanto en lo económico, tiene que pedir perdón por su falta de transparencia, tiene que pedir perdón por la opacidad que han presidido las cuentas públicas de este Ayuntamiento durante ya los últimos diez años que son los que gobierna el Partido Popular. Tiene que pedir perdón a los profesionales que vinieron a auditar este Ayuntamiento, profesionales que de manera objetiva hicieron su trabajo y a los cuales calificó de malintencionados y tendenciosos. Y tiene que pedirlos perdón después de ver las conclusiones definitivas de este informe. Y tiene que pedir perdón también, en este caso al Partido Socialista, si es capaz de hacerlo y de reconocer las cosas, por acusarle de que era una maniobra igualmente tendenciosa y malintencionada que iba encaminada a desalojarlos de su acción de gobierno y que ese preinforme no reflejaba nada oscuro. Es, a nuestro juicio, un informe intolerable y es un informe inadmisible en la conducta de unos gestores públicos. Las conclusiones de este informe no deben ser toleradas y, además, mucho menos soportadas por ningún otro grupo político que no sea el Partido Popular. Demuestra que una incapacidad absoluta del equipo de gobierno del Partido Popular para seguir dirigiendo ni un segundo más, ni un minuto más, los destinos de esta ciudad. Lo que pretendieron hacer con el anteproyecto, con el preinforme de la Cámara de Cuentas, fue engañar a los ciudadanos diciendo que no pasaba nada, que era algo del PSOE, que era malintencionado, tendencioso, como decían. Igual que quisieron hacer, engañando a los ciudadanos con la tasa de basuras que decían que iban a implantar, pero que luego era otra. Igual que quisieron engañar a los ciudadanos metiendo por la puerta de atrás, en este espectáculo bochornoso que hemos asistido con promoción alcalá, a personas a dedo en el ayuntamiento y situándonos nuevamente como la ciudad de los enchufes. Este es el Gobierno que tenemos, el Gobierno del Partido Popular, que persigue una vez tras otra el engaño y la mentira en sus acciones. Y, por lo tanto, como decía antes, me parece preocupante que alguno de los grupos presentes en el ayuntamiento pueda soportar este informe de la Cámara de Cuentas y la política de engaños permanentes que el Partido Popular viene haciendo. Hace una cosa muy grave, que es saltarse a la torera las normas y las leyes y los procedimientos establecidos para hacer la contabilidad, para presentar las cuentas públicas, para hacer los contratos de este ayuntamiento. Es prácticamente obvia la ley en muchos de sus capítulos. Me gustaría hablaros de la deuda municipal. El informe de la Cámara de Cuentas habla de que la deuda municipal, o dice en su cuerpo, que la deuda municipal es superior a 300 millones de euros. Quiero que sepáis que en el año 2010 la contabilidad que refleja el informe de la Cámara de Cuentas decía que teníamos 117 millones, casi 118 millones de acreedores presupuestarios. También decía ese informe, también dice el informe definitivo, que tenemos casi 40 millones, 40 millones y medio prácticamente de deudas con los contratos, con los servicios de limpieza, los parques, los contratos de servicios que tenemos. Decía que teníamos más de 88 millones de euros de deuda con los bancos. Decía también que teníamos casi dos millones y medio de euros de gastos financieros. Dice el informe claramente que tenemos otras deudas, lo califica así, otras deudas como a corto y largo plazo, de las cuales el ayuntamiento no ha pasado información. De las cuales no ha pasado información, por lo tanto, no sabe, y lo significa el informe, quién son los acreedores. Pero teníamos cuatro millones y medio más en otras deudas a corto y largo plazo. Que tenemos facturas pendientes de registrar en la contabilidad del día 31 de diciembre de 2010, 44 millones y medio facturas pendientes de registrar. Que tendríamos acreedores presupuestarios por otros dos millones y medio. Y que tendríamos que tener una provisión para responsabilidades de 8.700.000 euros. Si ustedes suman todas estas cantidades, sabremos que la deuda no es la que decía el Partido Popular, con la que nuevamente engañaba a los ciudadanos, sino que es una deuda en el año 2010, repito, de ya más de 300 millones. Lo que más llama la atención es que se han tramitado gastos por importes grandísimos, 45 millones de euros, no atendiendo a ningún procedimiento establecido. Y eso me parece una grave irregularidad en una gestión económica de cualquiera y más de un gestor público. El informe dice claramente que durante los últimos diez años ha habido cuentas bancarias abiertas y utilizadas. Y sus disponentes no eran personas, eran personas no autorizadas y sobre las que no constan los órganos responsables de la corporación, ni en la intervención municipal ejerza ningún control. Y lo dice el informe definitivo. Quiero significar que sobre la cuenta general de 2010, el único partido, repito, el único partido que votó en contra de la cuenta general de 2010 fue el Partido Socialista. Y quiero significar también que esa cuenta general fue presentada por el hoy alcalde, porque entonces era el responsable del área económica del Partido Popular, del equipo de gobierno del Partido Popular, Javier Bello. Por lo tanto, no puede evadir la responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, una cuenta general del Ayuntamiento, donde nos decían que había saldos positivos en el resultado presupuestario, en el remanente de tesorería, de 8 millones y de 10 millones en cada caso, y que hoy, a día de hoy, el informe definitivo de la Cámara de Cuentas diga que había un resultado negativo en la primera de 14 millones y en la segunda, para asombrarse, de 48.700.000 euros. Es decir, nos presentaron unas cuentas, Javier Bello, como responsable del área económica, que mostraban una situación absolutamente falaz, una situación irreal de las cuentas del Ayuntamiento. Y así lo dijimos en el Pleno que se celebró cuando nos presentaron la cuenta general de 2010. Es que hay que decir que este Ayuntamiento ha dejado de cobrar 43 millones de euros por inactividad absoluta de este equipo de gobierno. No ha habido ninguna gestión sobre ese recobro, sobre esa reclamación a gente que nos debe dinero. Hemos dejado, con una deuda de más de 300 millones, hemos dejado de cobrar ni un solo duro de 43 millones de euros. Dice el informe que se han detectado importantes deficiencias en análisis de una muestra de retribuciones que se refieren fundamentalmente a los complementos de productividad y desempeño de puestos de trabajo de superior categoría, a las gratificaciones y a las indemnizaciones por horas extraordinarias detalladas en el apartado 11.4.2. ¿Qué significa esto? Significa que ha habido clientelismo de este equipo de gobierno. Significa que ha habido compra de voluntades para callar situaciones por parte de este equipo de gobierno. Y que esta es la forma de actuar que tiene el Partido Popular. La presentación de las cuentas 2010, la presentación oficial al Pleno Municipal, fue elaborada por Javier Bello, actual alcalde de esta ciudad. Él era el responsable de la área económica, él fue el que dio el visto bueno al dossier que se presentó en septiembre de 2011 con la rendición de cuentas del año 2010. Él no debería ser ajeno a todo esto que ha ocurrido, porque o sería un incompetente o sería un cómplice de ello. Y negaron un hecho muy claro que acabamos de volver a poner sobre la mesa, que la deuda es de más de 300 millones. Por lo tanto, lo único que hicieron fue lanzar cortinas de humo y lanzar descalificaciones. Este informe se conoce al día de hoy no por la generosidad de ningún equipo de gobierno. Este informe se remitió al Ayuntamiento y a la Asamblea de Madrid. Ayer, por la mañana, el Partido Socialista ya lo tenía a su poder. El equipo de gobierno no ha hecho ningún paso en estos años para clarificar la situación económica de este ayuntamiento. Este documento es accesible desde ayer a todos los partidos políticos en la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, no se ha hecho ningún esfuerzo de transparencia, como parece que quiere transmitir el equipo de gobierno. La portavoz del PP en el Pleno Extraordinario debe pedir perdón. Pero, además de perdón, se deben exigir responsabilidades. Se deben exigir responsabilidades. La Junta de Gobierno local es el órgano ejecutivo de este ayuntamiento. En el año 2010 se reunía cada martes, cada semana, para aprobar contratos, para tomar decisiones políticas, que no pasaban por el Pleno, porque la Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo de este ayuntamiento, por donde pasa la práctica totalidad de las decisiones. En esa Junta de Gobierno, en el año 2010, se sentaba el primer teniente de alcalde, actual Jesús Domínguez. En esa Junta de Gobierno, en 2010, se sentaba el actual segundo teniente de alcalde, Gustavo Severien. En esa Junta de Gobierno, en el año 2010, se sentaba la actual portavoz del Partido Popular, Marta Viñuelas. Realmente, todos los concejales de Javier Bello menos uno son personas que participaban del Gobierno en el año 2010. Por lo tanto, el equipo de Gobierno actual no puede permanecer ajeno a lo que ha ocurrido. Y hay que depurar responsabilidades. Y el propio alcalde actual, Javier Bello, que, por cierto, lleva ya casi dos años con un importante cargo como primer teniente de alcalde y un importantísimo cargo como alcalde, fue el que elaboró la rendición de cuentas del año 2010, en septiembre de 2011. Ninguno de ellos es ajeno a esta realidad. Y todos se han puesto de perfil y sí que han sido tendenciosos en tratar de defender una posición indefendible, que es que ha habido un falseamiento de las cuentas sistemático en los últimos años por parte del Partido Popular. Tienen que rendir cuentas, tienen que depurar responsabilidades y alguien tiene que pagar por el engaño masivo al que han sometido durante años a los ciudadanos y ciudadanas de Alcalá de Henares. Estamos esperando la reacción del alcalde. Y el alcalde no reacciona. Y cuando el que gobierna no reacciona, el que gobierna se tiene que ir. El Partido Socialista va a exigir responsabilidades. Y que para el próximo pleno lo que va a exigir es que estos criterios de la Cámara de Cuentas aplicados en el 2010 se apliquen en todos los ejercicios presupuestarios a partir del año 2008. Y digo 2008 porque son en los que podría haber responsabilidades penales todavía vigentes. Es decir, que los métodos de contabilidad del Partido Popular en Alcalá de Henares, que decían en 2010 que daban más 10 millones de remanente en positivo, y resulta que la Cámara de Cuentas lo sitúa en menos 48 millones de euros, se apliquen también retroactivamente para sacar la foto real del año 2008, del año 2009, del año 2010, que por fin la tenemos, del año 2011 y del año 2012. Y decir que Javier Bello no ha supuesto ningún cambio en el bartolismo imperante en estos años. Ningún cambio. Y pongo tres ejemplos. El Partido Popular, y lo dice la Cámara de Cuentas, incumple los procedimientos presupuestarios. Javier Bello incumple los procedimientos presupuestarios también. El bodevil del presupuesto del 2013, que iba a venir en noviembre del año pasado, luego iba a venir en diciembre, iba a venir en enero, iba a venir hace una semana, iba a venir ayer mismo, y lo que ha venido ayer mismo son tres hojas del equipo de Gobierno, tres hojas literalmente, y no un presupuesto que son prácticamente mil páginas. Tres hojas. Quien llame presupuesto a lo que ayer nos entregaron es un mentiroso. Y quien diga que lo que ayer nos entregaron es un presupuesto está engañando a los medios de comunicación y a los ciudadanos y ciudadanas de Alcalá de Henares. Tres hojas literalmente es lo que ayer nos dieron y lo llaman presupuesto. Una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza siendo alcalde Javier Bello. Las mismas prácticas de Bartolomé González. Bartolismo sin Bartolo. Otro ejemplo. ¿Cómo han jugado y siguen jugando con las expectativas vitales de los parados de Alcalá de Henares? Bartolomé González anunciaba ciudades del cine con creación de empleos. Desde que es alcalde Javier Bello anunció que llegaba IKEA. Llegaba ya mismo IKEA. Anunció inversiones millonarias en la parcela del parque de servicios, un hospital privado. No rinde cuentas. No explica si eso sigue vigente o no. Nosotros creemos que no. Pero cuando uno lanza expectativas debe decir luego si esas expectativas se pueden cumplir o no. Y no lo hace. Bartolismo sin Bartolo. Y niegan la realidad, como hacía Bartolomé González. Durante años hemos soportado como Partido Socialista en Alcalá de Henares, como grupo municipal, que nos llamaran mentirosos, alarmistas, que nos llamaran, cuando hablábamos de presupuestos y de situación económica, de personas que no queríamos a la ciudad por decir mentiras. Y lo que hacían era ocultar la realidad. Exactamente lo que ha hecho Javier Bello. Javier Bello lo que ha dicho de este informe de la Cámara de Cuentas es que no había agujero. Y queda claro que había un agujero de 300 millones. Miente igual que mentía Bartolomé González. Y ante esa situación grave el Partido Socialista ha tomado decisiones. Y quiero hablaros de lo que os decía al inicio. El domingo pasado el Partido Socialista de Alcalá de Henares consultó a su militancia sobre si debía o no iniciar un proceso para forjar una alternativa de Gobierno al Partido Popular que diera estabilidad, que diera honradez, que diera transparencia, que diera participación y que fuera capaz de gobernar de otra manera. El respaldo fue prácticamente unánime por parte de la militancia iniciar ese proceso. Por lo tanto, hoy mismo vamos a iniciar los contactos por medio de una carta con Izquierda Unida y con UPyD, invitándoles a que comencemos a explorar las posibilidades de un cambio de Gobierno para un Gobierno estable, que gobierne con transparencia, con honradez y diciendo la verdad a los vecinos. Es algo complicado en lo que los cálculos electorales no entran dentro de esa iniciativa, en el que no vamos a trabajar para conseguir dos o tres concejales más. No es eso lo que nos preocupa. Una iniciativa de alternativa de Gobierno en la que muchos nos aconsejan que no la llevemos a cabo porque consideran que es mejor electoralmente esperar a que el PP se desangre, a que la ineptitud del PP de Alcalá de Henares les haga perder aún más poder del que tienen. Pero es que nosotros no jugamos al cuanto peor mejor. Antes que políticos del PP, somos ciudadanos de Alcalá de Henares. Y Alcalá de Henares no se merece este Gobierno. Por lo tanto, más allá de los cálculos electorales, el Partido Socialista va a ser responsable con su ciudad y responsable con los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares. Izquierda Unida y UPyD tendrán que mirarse hacia adentro y mirar hacia afuera y mirar a la ciudad también para decidir si quieren sumarse con responsabilidad a un proyecto no exento de riesgos, no exento de dureza, pero que es necesario para la ciudad. Y, desde luego, el Partido Socialista transmitirá este mensaje a todas las instituciones que pueda de la ciudad y tratará de generar un proyecto colectivo, colectivo con los vecinos y vecinas, colectivo con sus instituciones, colectivo con las entidades sociales y colectivo con los partidos políticos que quieran sumarse a un reto en el que se necesita ser valiente, pero a un reto necesario para la ciudad, que es gobernar de otra manera una ciudad que no se merece el Gobierno que actualmente tiene.